¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Que suena la música! ¡Sabor a Colombia! ¡A ritmo de las palmas! ¡Eh! 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 La música tradicional Colombia ¡Ayúdate con las palmas! ¡Que se escuchen! ¡Que se sienta más la alegría! ¡El público! ¡Que se sienta señores! ¡Esta noche la alcaldía Coriobacán! ¡Eso! ¡Que se sientan esas palmas! ¡Damas y caballeros! ¡Las palmas! ¡Ea! 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 ¡Ey! 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 ¡Que se sientan júbilos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Colombia! ¡Colombia chiquita! ¡Arriba! ¡Ritmo! ¡Y sabor a Colombia! ¡Ritmo y sabor a Colombia! ¡Abrazos! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros muchachos! Enhorabuena, muchas pero muchas felicidades a toda la gente que hizo posible este bonito evento. Colombia, Colombia Cultura y Tradición. Por ahí que me digan a quién.